Ok, y mañana la vamos a ganar a Dominicana, supongo. Pero, ¿y lo otro? Lo otro es lo que hay que saber. Porque queremos jugar con los grandes. Sí. Pero eso es... Eso es... Pero no puedes irte a jugar con los grandes con ese saco de mentiras. Pero es un extra deportivo en lo deportivo. Fuera de deportivo en lo deportivo se cumplieron los objetivos. La selección está metida en la Liga A, está metida en el Copa Oro, y por ahora... Pero yo siento que tenemos unas expectativas. Y con números impresionantes. Porque son tantos goles a favor y creo que la selección solo recibe uno. En cuanto son... Son trece... Nueve goles a favor, uno en contra. Tiene más ocho. Sí. Oye, líder del grupo, Diego. Entonces, solo espero explicarme por qué la gente está molesta. La gente está molesta por todo lo que está rodeando. Todo lo que está rodeando. Separemos una cosa de otra. Por todo lo que está rodeando la selección. Por eso la gente está molesta. Está diciendo que a la gente le gustó lo que dio 90 minutos en la cancha este sábado. Bueno, estoy seguro que quizás a alguien no le gustó, pero yo lo que sí vi fue que explotó el júbilo cuando la cabrita por ti iba a ser gol. No, yo siento que es un partido normal. Es un partido normal que si lo sacas del contexto en que venía la selección, no hubiera sido tan grave el asunto. Yo sí creo. Pero el tema es que... El partido normal no fue... Es lo más que tenemos, Eugenio. No, el partido sí fue normal. Porque a nuestra selección le ha costado... Por esa explosión de júbilo que ha estado ropa. Sobre el minuto 91 no es un partido normal. Bueno, pero yo dije que expulsión de júbilo porque son cosas que a veces no puedo controlar. Veo a la selección y quiero que gane. Claro. Esa es otra cosa. Pero lo que yo te quiero decir es que yo no creo que la selección tenga para más. Claro que no. Yo creo que... Para mí sí tiene para mucho más. No, claro. Pero para mí tiene para mucho más. Pero en otro entorno, Diego. Exacto. Pero tiene para mucho más. Pero dadas las condiciones y circunstancias, eso es lo más que puede dar ese equipo. Sí, pero... Sin técnico, sin junta directiva seria, con jugadores que no saben... Y te lo digo por su discurso. No te lo digo por los rumores que han aparecido de lo que pudieron haber hecho o no. Por el discurso de ellos se nota que ellos no entienden cuál es el nivel de profesionalismo que se les exige para poder competir a más alto nivel. Y con todos esos ingredientes, para mí esa es la mejor presentación que puede hacer la selección. Y te digo, es lo que pedíamos al menos. Contra estas islas caribeñas, que por lo menos hicieran lo que yo vi el sábado. Eso es lo que yo pienso. Recordemos también, es decir, Montserrat, punto y aparte, también nos costó ganarle en la isla con un gol en último minuto de Oscar Serén. O sea, no nos olvidemos de eso. ¿Y contra quién ha sido fácil para nosotros jugar el último gol? No, pero a ver, pero tampoco Costa Rica, la Brasil de Centroamérica le fue fácil. Curazao le empató en la sabana. Digo, hablemos de lo nuestro. ¿Estás hablando de otra? ¿Estás hablando de otra? No, estoy hablando del Caribe contra Centroamérica. ¿Estás hablando del Caribe y las dos selecciones que estuvieron con Costa Rica? ¿Hoy nos meten tres o cuatro, Diego? Bueno, en la Copa de Oro, Curazao no metió ni tres ni cuatro. Curazao, Curazao con el fútbol que dio y con esta generación de oro que tiene la mejor de su historia, nos vamos a ver las caritas el próximo año y me vas a decir... Vamos a vernos. Y vamos a guardar esto. En Copa de Oro, hace dos meses. Miren, hablemos del partido del sábado. Sí, hombre, es que... Si no, ¿a qué vamos a hacer, híjole? Es que Diego... Mira, yo el punto es el siguiente. Creo que el público merece respeto. Yo no he visto una sola persona, hasta ahorita que viene al estudio y escucho a Diego, una sola persona que me diga, me gustó cómo jugó la selección. Yo dije que la selección... He hablado con periodistas, entrenadores, exseleccionados y que he leído a mucha gente en redes sociales. El 99% de la gente de la que había escuchado me ha dicho, no me gusta el equipo, no me gusta que ante un equipo de esa monta como Montserrat nos haya vuelto a costar y no me gusta el planteamiento de la selección. Pero yo insisto en que está... Yo creo que algo ve la gente, ¿no? Algo ve el fútbol sabe el que paga su entrada. Es que hay un cúmulo de muchas situaciones. Dentro de un contexto especial. Claro. O sea, yo siento, por eso te digo, yo siento que sacas este partido y lo puedes hacer, aunque es un mal partido que se ganó, a cualquiera se le traga ante un partido de esta manera, lo normal, con lo que pasó en la cancha hubiera sido que ganáramos 4 a 0, no hubo un delantero que pudiera aprovechar las mejores oportunidades que tuvimos, pero para mí el tema es que lo que agrada a este partido, que para mí fue un partido normal, y lo que hace que 30 aficionados vayan a tirarle cerveza al cuerpo técnico, y que lo que hace que haya rechiflas, silbidos desde el minuto uno probablemente, y que haya burlas para la selección de parte de los aficionados, y que haya una ola negativa en redes sociales, son los partidos anteriores. Es el contexto que vive la selección. Es el contexto revuelto. Para mí es el juego social. No, no, es el contexto revuelto. No, es el contexto revuelto que vive. Es que todo lo que vive alrededor de la selección ha redundado en el nivel de fútbol de la selección. Pero no, bueno, ha redundado en todos los problemas que viene teniendo Carlos de los Cobos al frente de la selección. En eso es redundado. En todos los problemas de que Fito sí, Fito no, Pineda sí, Pineda no, Mayen sí, Mayen no, a no tener un discurso claro y firme. A eso es redundado. Pero ahora les pregunto, ¿la selección salió a ganar o no salió a ganar el sábado? ¿Salió a buscar el partido o no salió a buscar el partido? Diego, también salió a buscar el partido a Santo Domingo. ¡Claro! En Santo Domingo jugó con uno solo, aquí jugó con dos, salió a hacer presa en alto la selección. En Santo Domingo, los que estuvieron en la isla no quisieron salir a jugar a nada porque tenían una bronca. Yo no me compro eso tampoco. Es que mira, no tenemos un actitudómetro para saber si los jugadores salen o no con carácter. Ya dejemos ese nivel romántico de la discusión. Yo lo que quiero sobreagrar es que seguimos teniendo un equipo al que le cuesta ganarle a todos los rivales. Entonces, a Jamaica, que le ganamos aquí, ¿cómo le ganamos? Dos a cero. Se metió un tiro en el pie o no el arquero rival. A ver, a ver. A Montserrat, ahí hay aquí por un gol de diferencia. Por eso. Pero, 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 puede ser también que tengamos una selecta sobrevalorada. Pues obviamente. A ver, a ver. Si Diego me dice que él cree que podemos ir a competir. No es cierto. Con los equipos serios. Por algo no. Ya no nos queda ni un cartucho. A todos los jugadores que querían ver en la selección ya los vieron. Ahí estaba Rodolfo Zelaya, se lo recuerdo, este sábado. Y no me digan que está gordo o que está flaco. Ahí estaba Rodolfo Zelaya. Fuera totalmente de ritmo. Entonces, el responsable de eso, ¿quién es? El que tú mencionabas. ¿Por qué ha aceptado que vaya de error en error en error? Es como un árbitro que arranca un partido, está nervioso, comete un premuro en la primera. Por compensar al otro, comete otro. Entonces, esto ha ido así. ¿Ya? Sí. ¿Cómo te puedes explicar que una afición con equipo líder, una jornada antes clasificado como primer lugar, sólido, nueve goles a favor, uno en contra, muy sólido defensivamente, muy bien como tú dices que jugaron. ¿Cómo te explicas que la gente salió del estadio? Claro, que cuando pagas un boleto, al menos tienes un derecho de decirte a ti mismo, me parece o no me parece. Como aplaudo a un artista, a un cantante, le puedo abuchar también y silbar. Bueno, entonces vosotros que vas al cine, si no te gusta la película, tiran las palomitas. Ey, en el cine nunca he tirado una palomita y una soda porque no he acostumbrado a tirar las cosas. Ah, bueno. Pero, ya me he levantado viendo grandes películas en mi asiento cuando termina y aplaudo. Y la gente dice, pero, porque cinéfilo, futbolero, si yo pago un boleto tengo derecho a silbar o aplaudir. Y la gente que yo vi salir del estadio no iban aplaudiendo, Diego. Pero yo vi que gritaron el gol, pero como si fuera con la Panamá, Diego. Sí, pero no, Diego. Te puedo leer. Mirá, tiranos 20 mensajes de YouTube a Rando. Y si hay al menos uno que diga que le gustó la selección, cuando lo vamos a subir allá. Misael Alfaro, Misael Alfaro. Yo a Misael lo tuve el sábado en la noche en el programa de radio y Misael me dijo que no le había gustado. A ver, pero aquí Misael ha puesto, Misael ha puesto que la selección le gustó como se le gustó. Bueno, tiene derecho Misael de ser del 1%. Misael fue tu pronóstico para el partido. Déjalo tranquilo. Misael, es que nadie pensaba que la selección iba a tener que recurrir a un minuto extra y a un gol en offside, by the way, porque hoy nadie está hablando de eso, para ganarle a Monserrat. Usted no me engaja a decir que no, mira, pero tuvimos que controlar el partido y que esperaba, Diego. ¿Cuántas opciones a gol se crearon? ¿Y con qué jugábamos? ¿Pero cuántas opciones a gol se crearon? Diego, eso no sirve de nada. 18 opciones a gol. Diego, Diego. No tenemos gol. No tenemos gol, ¿eh? No tenemos gol. Bueno, pues el deporte se llama fútbol. No solamente los delanteros son los responsables de anotar, también son los delanteros. Diego, si es que quien nadie está hablando es que solo los delanteros. Diego, Chelo dijo la situación del señor de los Cobos es insostenible y yo pienso que la situación del fútbol salvadoreño no depende de Carlos de los Cobos, aunque ya lo compartíamos la idea de Chelo que es insostenible. Las autoridades, o sea, la institución real, Federación Salvadoreña de Fútbol, es insostenible. ¿Pero y por qué? A ver, a ver. Si el equipo ha dado un gran espectáculo, señor Diego, y lo hizo muy bien, no hay nada que cambiar. Bueno, pues déjame terminar. El tema que el fútbol en este país pasó de ser una diversión, un deporte, un juego, un entretenimiento, a ser una novela de terror. Y no le escribió la anécdota del sábado ganando en el minuto 91 ni el resultado. La han escrito muchas partes que ya transformaron. Ya el tema no es que Eugenio hoy vino de azul y blanco y alguien dice, que patriota, que como ama al Salvador. Ese no es el tema. El tema es que la estructura del fútbol, del deporte número uno de este país, necesita cambiar. ¿Y eso quién te lo está discutiendo? Si nosotros seguimos hoy, vamos a ir al hexagonal el otro año, vamos a estar jugando contra lo que quieren. Vamos a tener 32 años de este fútbol que está podrido. Y esa es la tendencia. Y mira, si parpadeamos un ratito, ya estuvo. Bueno, siempre y cuando mañana saquen el resultado, que yo esperaría que lo saquen. ¿Verdad? Esperaría. Medio gol a cero, va. Pero que gane. Y no que gane 5 a 0. Que no está bafito, que no hay que... Media vez saquen el resultado mañana. Se van a esconder. Y van a salir como en enero, esperando que a algunos, no a todos, se nos haya olvidado todo lo que ha ocurrido. Porque, mira, estamos hablando como que si hubiésemos jugado con Costa Rica, Jamaica y Haití. Y por eso es que la gente está tan molesta. Por más que Diego y otra gente muy entusiasta quiera darse el placebo de que le ganamos a uno don nadie. Pero yo quiero dejar algo claro, aquí no es entusiasmo, no es optimismo. Realmente la selección mostró otra cara de lo que mostró la fecha FIFA anterior. Bueno, tú te puedes quedar con esta cara. Hay una manera de pensar más integral que es, veamos los 6 partidos. Yo no me quedo con un partido. Yo veo los 6 partidos y me queda claro a dónde estamos. Y falta el de mañana, porque si mañana no ganamos, lástima que no va a estar, te quisiera escuchar mañana. Porque para hablar con seriedad, tú tienes que dar un discurso que no dependa de un resultado. Y yo me mantengo en lo que sigo creyendo, aun cuando en la Copa de Oro, jugando a meter un buggy de manera rácana, aquí algunos de ustedes decían, no, pero ahí vamos, y se puede lograr la historia. Honduras nos pintó la cara. Yo no cambié mi discurso y no lo voy a cambiar hoy, pese a que le ganamos a estos pobres diablos de Monserrat. Hay que decir varias cosas también. Se nota que el cuerpo técnico no tiene variantes, se nota que se atragantan las variantes. ¿Cómo puede ser que el equipo juega bien si me estás diciendo que no tiene variantes el cuerpo técnico? A ver, pero es que una cosa es cómo jugó el equipo y otra cosa es que tenga variantes. Yo lo que estoy de acuerdo con Diego es que en la selección hizo lo que tenía que hacer contra Monserrat. Otra cosa es que no le alcanza para golear a Monserrat. Pero lo que tenía que hacer lo hizo. Pero ahí nos muestra una fotografía perfecta para mí. Este es el partido top al que puede aspirar esta selección. Y el peor partido del dominicano, probablemente incluso el de Monserrat allá, el peor partido que puede haber mostrado esta selección. ¿Por qué si la selección lo hizo tan bien ayer? ¿Por qué nadie tiene confianza? Fíjate cómo es el karma, Diego, fíjate cómo es el karma que estos jugadores, esta selección, algunos no están ahora por esta circunstancia que preguntaba ya Cris. No sabemos ni por qué. Pero esos jugadores que decidieron no jugar en Santo Domingo por todo lo que hicieron y ojalá que salga a la luz porque le convendría a este país ya no vivir en la impunidad. Tienen que saltar mañana a la cancha. Fíjate qué partido van a jugar. Allá dijeron, no, este es técnico. A lo que pasó allá, todo este problema, la federal. Pierden uno a cero. Fíjate el partido que se les viene mañana. El partido es importante, ¿ah? No, por eso te estoy diciendo. Mirá dónde se van a encontrar y en qué escenario. ¿Sabes para afirmar que mañana en la selección igual va a ganar? Sí, puede ganar ocho a cero, Diego. Puede ganar ocho a cero. Yo la quiero ver jugar. Ojalá. Yo la quiero ver jugar. Ojalá. Pero solo que mañana tiene un problema. Que va a llegar la mitad de la gente que llegó el sábado. Bueno, así como están las cosas, tal vez no sea un problema. Porque la mitad que no va a llegar, aunque tú le digas que jugó muy bien, no lo vas a convencer. Ahora Mario Monterrosa dijo en conferencia de prensa que ya se acostumbraba a jugar solos acá, solo con las familias en el estadio Cucatrán. Mira, yo tampoco creo. Es decir, yo vi un, me vi el partido desde la cámara de un aficionado que estaba en sol y desde otro, después de verlo, transmisión normal, vea. Y después de otro que lo estaba viendo desde tribuna. Y te digo que el, el, había un poco de esquizofrenia también en la afición. Es decir, está un poco, bastante confundida porque habían silbido antes de que jugaran. Sí, sí. Es decir, no había ni siquiera hecho alguna pared siquiera cuando ya lo estaban recriminando cosas. Y te digo que al final, después, celebran el gol. Y después están gritando, ole, ole, ole. Exacto. Y después 30 aficionados llegan, lo mismo que querían, probablemente, seguramente, la misma cantidad que después querían. O que revisaron Twitter. Cuando perdió la copa, la copa vicepresidente. No, presidente, como Santa Técnica, ¿te acordás? La copa del Salvador, que perdieron. Sí, lo que pasa es que aparecía más el vicepresidente que el presidente. Bueno, bueno, lo que te quiero decir es que igual la afición está completamente, pero a lo que quería llegar es que se ha metido como una especie de idea dentro de la afición que este equipo juega mal. Y ya no importa lo que haga, la cosa es subirse a la moda y la moda es el equipo juega mal y punto. Pero para mí no es la moda, es que eso se resuelve jugando bien. A ver, yo le voy a decir. A ver, Diego. Si hubieran terminado, a ver, si el árbitro invalida el gol y termina en ser basero, Diego López, tú te pones frente a los aficionados que vienen de un sector de tribuna a otro, te vas a poner, no afición, pero es que el equipo atacó. Espérense que el señor de los Codos dice que jugamos muy lindo. Pero es por lo que viene rodeando esta selección, porque te recuerdo que con Roca jugábamos y muy bien y quedamos fuera en la primera fase en Copa Oro y jugábamos muy bien. Jugábamos muy bien, bailábamos en Jamaica y quedamos fuera. Y la gente lo sabía. Y la gente lo sabía. Pero rodeaba otro ambiente a la selección. Ese equipo lo destruyeron dos administraciones consecutivas en el que tuvo Roca Río. Sí, pero rodeaba otro ambiente, ahorita el ambiente que rodea a la selección en todo aspecto extenso. Pero te puedo asegurar que ese equipo no va a regresar. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Intentar descomprimir el ambiente. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Con canciones navideñas o cómo lo haces? No, ojalá eso pudiera con canciones navideñas y con el ambiente navideño. Para mí estamos minusvalorando. Hagamos un Bluetooth, una versión del Bluetooth navideño. Estamos minusvalorando el efecto de que la gente sabe, la gente ve los partidos. Sí, eso sí. Durante la época del primi no había manera que tú le hicieras creer a la gente que jugábamos bien. Esa época que señala Diego, ese equipo la mayoría de la gente pensaba que jugaba muy bien. ¿Por qué? Porque es que veía los partidos, hijo. Entonces la gente ha visto esta selección, la vio jugar muy bien contra Guatemala, por ejemplo. Ese sí fue un buen partido de la selección. Metió tres goles, muy bien todo. La vio contra Honduras en la Copa de Oro. Pero eso a la gente le rompió algo porque dijo, hey. Y desde entonces el público ha estado esperando que la selección se congracie. Y hasta donde yo lo percibo, no ha ocurrido. Aunque ha ganado este grupo y está en la Copa de Oro. Veo una selección que aunque lo intente, no puede. Porque eso es lo que para mí quedó. Lo intentó y no pudo, que eso es lo peor. No es que ni siquiera no lo intentó, lo intentó y no pudo. Y viene escuchando las declaraciones de Lisandro Pol. Y viene escuchando las declaraciones de Carlos de los Cobos. Y su cambio de discurso. Y viene escuchando lo que dice Hugo Carrillo. Y viene escuchando lo que dicen las personas que están al día a día con la selección. Y que están contando cosas que están pasando alrededor de la selección. Y todo lo que pasa alrededor logístico con Denis Pineda. Y que ni siquiera logramos pasar. Es decir, todo eso no te permite ver. Y encima ves que la selección la intenta y no puede. Es decir, es como un hotel perfecto. La llave la tienen los que están en la cancha. Porque selecciones rodeadas de muertos, cadáveres y corrupción. Hemos tenido siempre.